¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Eh! 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 Llegamos para conquistar los soles ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Eh! 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 ¡Suevecido! ¡Suevecido! ¡Suevecido, mi amor! ¡Vamos a la campión! Llorando te vi salir Llorando te suspiro Llorando te volviste conmigo Tu vientre me calababa Me buscabas con la mirada Con aquel viento me encontraste Al hombre que te vio El primer beso de amor ¿Aquí está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Lágrima! ¡Es un grato! ¡Es un grato! ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Sí o no! ¡Levantamos la chalita para arriba! ¡Tú! ¡Oh! ¡Súbelo! 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 ¡No te olvidarás! ¡Pero qué! ¡Pero te da la ni más eso jamás! ¡Eso nunca! ¡Porque la ni más nunca puede! ¡Y ahora somos! ¡Corporación! ¡Roma! ¡No te olvidarás! ¡Sí! ¡Ajá! 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 Hoy tú te casarás Olvidando tu promesa Mañana te contarás Y lo fui el primer ¡¿Cómo lo bailas?! ¡Y en mí te olvidarás! ¡Pero por lo que va a tener ¿Qué pasaste junto a mí? Cuando eras muy feliz Si VULAMOS ¿Cómo sabéis? A ver dónde están las chicas sostenidas Levantamos la parolida para arriba La sotera, la sotera, la sotera Vamos a ver Y esastesita la vil ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh!! ¡Eeeeh! 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 ¡EEeh! ¡EEeh! Cervecita, cervecita, vamos a ir, como te gusta. Cerrigo, ¿dónde está la chera? ¿Dónde está la chera? Hájeme la cervecita, saludos, solo te comas. Paso, paso. Vamos a seguir a zar. Cerrigo. Por ese lado, ¿dónde están los más alegres? Arriga, estamos a ir, van, arriba, estamos a ir, van, arriba, van, arriba, vamos a gozar. Y la hermosa de Arcaria, sabor, ¡qué rico! El que nos anda es un cachurazo. Saltamos, eh, saltamos, eh, saltamos, eh. Chicas, un grito. Vamos a hacer, señor, es, excitazo. Levantamos la marina para arriba, todo el mundo. Y la patada se ría, eh, eh, los brazos se rían, eh, eh, eh. La patada se ría, eh, eh, ahora, ahora, ahora. Tú, isca y pinza. Tú, isca y pinza. Vaya, vaya pinza. Ahora, abajito. A, abajito, 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 abajito. ¿Cómo? 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 Tienen que ir con los juntos, solo tú, solo tú. Uno se la sale. Vaya, en el corazón, no, 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 no. Ahora. Vaya, si te asusten, te rían, 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 te rían. No te vas a abrir, eh, 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 eh. Baila, 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 goza, goza. Sí, mi amor. ¿Dónde está la cerveza? Cerezas arriba, cerezas arriba, cerezas arriba. Eh, eh, eh. Y sé que no vienes porque contando de como tú, solo tú. Tu forma de ser mejor, la regula es solo tú, no tienes tú. Hasta que un día tú te asustes, me dejaste. Qué dolor, previnidas son estas cosas, solo tú, solo tú. Sé que nunca me he encontrado de como tú, solo tú. Tu forma de ser mejor, la regula es solo tú, no tienes tú. Hasta que un día tú te asustes, me dejaste. Quiero dolor, previnidas son estas cosas, solo tú, solo tú. Bueno, bueno. M-N-I-T-O, M-N-IX-T-O, M-N-I-T-O, M-N-I-T-O, M-N-I-T-O. Pero mire cómo baila. Pero mire cómo goza. Pero mire cómo baila. M-M-M-T-O, M-M-M-T. Conmigo yo aprendí a besar, a besar, a besar Y tú me enseñaste a besar Aquí vienes y a sobrebesos Cuando olvidaré, olvidaré, olvidaré Te llevaré mi corazón, mi corazón Y mirarás ¡Oh! ¡Exitazo! ¡Aquí va a pasar! ¡En serio! ¡Vamos a saltar arriba! ¡Fuérselo, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! 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 ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las chicas gritando! ¡Vamos a los señores! ¡Ay, gracias! ¡Dónde está la marcha, mazaré! ¿Dónde está la marcha, mazaré? ¿Dónde está la marcha, mazaré? ¿Dónde está la marcha, mazaré? ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos a pasar señores, mi gente hermosa, mi gente bonita, somos más amores, la gente cervecera, arriba, chucharita, chucharita. ¡Eres mi vida, eres mi cielo, el regreso, mi estrella que me da tu red oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar, eres tú mi corazón que me hace vivir. Luchita, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el aprecio, Grupo Lánimas, gracias, Grupo. Hoy están las cervecitas, firmaciones a uno, arriba San Marino, vámonos arriba, eh, eh, los brazos arriba, eh, eh, vámonos arriba, eh, eh, baila, baila, goza, goza, así mi amor, ese pasito, ese pasito. Baila, 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 así mi amor, esa cinturita, caderita, esa cinturita, caderita, cintura, cadera, cintura, eh, pío, qué rico. ¡Ahí! ¿Dónde están los cerveos? Los colágenos, champeanos, champeanos. ¡Baila, baila, ruta, llegado, mayordomos! Hay quienes dos ejemplares, un medio, por favor. ¿Cómo que da miedo? No da miedo. Antes sí, ya está domesticado, ya. Chicos, chicos, un momentito, por favor. Tenemos las palabras muy especiales de nuestra contratista, quienes tienen unas palabras muy emotivas para los flamantes mayordomos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches con todos, familiares y todos, ¿no?, al público general. Vengo a entregar el grupo con todo cariño y corazón por nuestra Virgen de Santa Rosa de Lima. Estoy acá presente, soy una devota. Y vengo a entregarle con mucho cariño acá a los mayordomos presentes, para que todo el pueblo se divierta, como tiene que ser. Y todos los años tiene que divertirse el pueblo por nuestra Virgencita Santa Rosa de Lima. Muchas gracias y diviértanse. Esto va con mucho cariño para todos ustedes. Gracias. ¡Esa viva! ¿Dónde están los aplausos? ¡Ey, ey, 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 ey! Oficialmente se llega a la cremación ánima para compartir a los flamantes mayordomos. Ahí nomás. Y por supuesto, también tenemos las palabras de agradecimiento, sí o no. ¡Adelante, caballero! Buenas noches con todo el público general. De acá, de la Venecia de Santa Rosa, de la fiesta patronal. Con orgullo, de acá de la primita. Gracias por su apoyo, donación. El Grupo Lágrimas. Estamos acá con cariño para todo el pueblo. Agradezco de corazón a la espina, a su esposo, de todo el para bailar y pasar hasta el amanecer. Muchas gracias, primita. Muchas gracias. Este no nos va a hacer. Próximo año, igual tenemos igual. Para todo el pueblo, Pampas, de la queja, toda la queja. Que se desvierten hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Adiós y todos. Gracias. ¡Esa viva! Ahí están las palabras de agradecimiento. ¡Vamos! Y a los Flamantes, Mario Rival. ¡Veis de veinticuatro! Y ahora, así como Dios nos dijo, llegamos aquí para hacerlo bailar. ¿Sí o no? Vamos a compartir. ¡Dónde están los hichas y lágrimas le dan de la mano! ¡Ahí, chas, maí, chas! Ahí están las fanaticas hermosas. Vamos a seguir regalando las canciones Éxitos originales, por supuesto A ti, ahorita te voy a mandar Ya sabes Si lo hiciste otra vez Sergio Américo Y su grupo Lágrimas Más y más Más y más Las palmas arriba Los brazos arriba Te como bailar Mira cómo vas a ron El pasito Pero el pasito Achórate Pero todo, vamos a cantar Lo dices Y qué pasó Ahí No vas a cambiar No sé Volta Y yo no te creo Y yo no te creo Todo será Solo tú por ti Y tú quieres Yo te vi mi tiempo Mi valioso tiempo ¿Qué pasó Sergio Américo? Tú no vas a cambiar ¿Por qué? ¿Por qué? Sigo siendo mendirosa Así son Y la primera presión era Saca cuernos Es el que Encina borracha Fuerte Fuerte Las palmas arriba Los brazos arriba Ey 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 Y esa machina Fuertecita Esa machina Fuertecita Esa machina Fuertecita Mamacita Fúlmelo Te creí Te creí Mómeme 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 La primera presión Me debí Como pudiste en aquel retato a mi corazón No vas a cambiar Que ya no te creo Que ya no te creo Como disto a ti En tu piel Que no te invito Mi mayor su piel Ahora dice Eso, eso, lágrima Eso, eso, lágrima Eso, eso, lágrima Somos, somos, somos Lágrima Más y más, más y más Es amor, mi gente Muévete, muévete, muévete Ay, chiquita Vamos a tener a caer De tus mentiras, de tus mentiras Disculpe tú, vamos a liberar Pero podemos seguir Vamos a tener a caer De tus mentiras De tus mentiras De mi juventud No podemos esperar Pero podemos seguir Y hacia abajo, abajo, así Hacia abajo, abajo, así Hacia abajo, abajo, así ¡Las guías! ¡Báilanos! ¡Los amigos de Esclavilla! ¡Este es el poder musical! ¡Venga, grima! ¡Para ti, chiquita! ¡Vamos a tener a caer De tus mentiras, de tus mentiras De tu juventud! ¡Hacer arriba! ¡Vamos a tener a caer! ¡Los mamара! ¡Hacer arriba! ¿De tus mentiras, de tus mentiras? De tu juventud! ¡Hacer arriba! ¡Hacer arriba! Nueva chiquita, mueva Nueva chiquita, mueva Nueva chiquita, mueva Muévete Y en tu pasito Y en tu pasito Y en tu pasito Sobre su aparacita Yo, 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 yo Oye, esto hay que salir Sal, 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 se va con el vídeo Sal, 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 se va con el vídeo Sal, 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 se va con el vídeo Somos, somos, somos Salto Matosal Los que estamos genitas Los que estamos compartiendo A Miranda Ese marciano se nadie Ese momo Es el mucho Por su video se nadie Se nadie Se nadie Levanta la mano el grupo más alegre, donde está la gente más alegre, a ver, chicos, ¡una bulla! ¡Exitando el marciano, el marciano! Levantamos la mano para arriba, y la mamá se ría, ¡eh, eh! Los brazos se rían, ¡eh, eh, eh! La mamá se ría, ¡eh, eh! ¿Cómo se baila, señores? Aquí está, por ti. Máximas, máximas, máximas. ¿Dónde están los servidores? ¡Arriba! Cerveza, saldría, cerveza, saldría, cerveza, saldría, ¡eh, eh! ¿Cómo están cantando hoy? Máximas, 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 máximas. ¡Bien, asia, no es tu amigo! Mi hijo me hace mal, pero mi beso es que tal, se me ha quedado, se me quedó, 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 se me quedó. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. 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 La segunda. La segunda, 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 la segunda. La segunda. La segunda, la segunda. 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 Además de oscitud pasar de lo cual. Mira cómo gozan los varones, pero mira cómo vengan los varones Pero mira cómo gozan los varones, su lesión más latino que rígamos ¡Eh! ¡Bipo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ti te dicen ceviche de potas, todos los borrachos te paran comiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y claro que si mis amigos de esta manera pues viene llegando toro toro para nuestro amante mayordomo Wilfredo y mamita consuelo ¡Vamos! Y claro que sí De esta manera continuamos Bailando y gozando Bailando y goza Bailando y goza Bailando y goza Bravo, 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 bravísimo Y claro que sí, mis amigos De esta manera pues nuestro Doblemente mayordomo viene iniciando Bailando y ya recepcionando El cariño inmenso que viene Por parte de toda la hermosa familia Que viene acompañándonos Hasta las últimas consecuencias ¡Eso! ¡Eso es un poco de la hermosa familia! ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué nos has preparado para hoy día, para acompañar a toda la familia que viene acompañada a nuestros mayordomos. Ante todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en transmisión. Bueno, nosotros hemos preparado lo que es el chicharrón colorado de chancho, con arroz amarillo y su chancho, su papita y su camote. Eso ha sido y su sopa de menestrón. Ay, claro que sí papá, pero ¿cuántos platos nos has preparado hoy día? Hoy día hemos preparado como 400 platos. 400 platos, cuarto día de fiesta, ¿cierto? Quinto día. Quinto día ya, ¿no? Ah, claro, que no llegó el primer día. Claro que sí papá. Y algunas palabritas más quisiera que le brindes para nuestros mayordomos, agradecer por el cariño, cómo nos están tratando nuestros mayordomos, ¿no? Claro, en primer lugar agradecer a él, ¿no? Porque gracias a él es que nosotros estamos aquí y también a la gente, a la que visita, a sus familiares y a la imagen que están festejando en esta oportunidad. Y bueno, muchas gracias. Ay, claro que sí papá. Y también pues ya me vienen avisando, me vienen contando que también han venido a buscarte unos mayordomos también que vinieron desde Pampas, de Cerro San Cristóbal para poder contratar tus servicios para el próximo año. Claro, sí han venido a contratarnos, estaremos ahí en la subida, creo. La subida, ajá. Bueno, sí, bueno, también cualquier contrato o cualquier compromiso a mi número telefónico 93-2199-513. Gracias a todos. Claro que sí papá, muchas gracias por este rico y delicioso almuerzo que nos vienes brindando por parte de él. Y ya saben, los números telefónicos van a estar apareciendo aquí abajito. Y claro que sí, continuamos bailando y gozando de esta hermosa manera. ¡Esto! ¡Gracias! 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 Y de esta manera lo bailamos y lo gozamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y va llegando toro toro para nuestros amantes mayordomos ¡2024! ¡Gracias! Y como siempre saludamos a toda la hermosa familia que nos viene acompañando hoy hasta las últimas... ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Felicópara! ¡Te envuelvimos a toda la la hermosa familia! ¡Gracias! 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 a Kike por tu presente por la que me estás donando muchas gracias, eso es todo ay, 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 claro que sí, también palabritas por parte de nuestro querido mayordomo, adelante papá buenas tardes, primo muchas gracias por su colaboración muchas gracias desde acá un saludo cordial allá a Estados Unidos ya estoy que estar tan lejos, no se puede pero por el pueblo, la costumbre muchas gracias tanto a su esposa y a mi primo Kike Guarba, gracias ay, 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 claro que sí, bravo, bravo bravísimo, gracias por este hermoso cariño que viene llegando para la familia ay, 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 claro que sí, mamá La Corte de la Corte de la Corte y vamos a bailar y a gozar hoy con toda la hermosa familia, la familia Bujaico-Basto viene bailando y gozando y saludamos, saludamos a toda la familia hoy presente hoy en honor a Santa Rosa de Lima y la patrona de la lluvia desde la maravillosa tierra de Acraquia a Necto Santa Rosa Salucha, Salucha Salucha, 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 Salucha esta maravillosa tarde con tarde de toros más cariño para nuestros amantes mayordomos perdomos